Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. A pocos días del inicio de Exatlón Conquistadores ya ven los puntos débiles de sus rivales. Principalmente después de haber marcado diferencia en las pruebas individuales. El equipo azul percibe a los rojos desunidos, dispersos, sin solidaridad y con la necesidad de mejorar su estrategia para ganar en los demás enfrentamientos. Los conquistadores paradójicamente están haciendo honor a su nombre, respaldados por la experiencia de varios de sus integrantes, como La Bestia. Tomaron ventaja en la ruta de los campeones y repitieron la dosis en capítulos siguientes. Opiniones sobre su superioridad han sido respaldadas por Yareli, quien con los azules aseguró sentirse más capaz para continuar ganando las próximas pruebas, a las que les toque enfrentarse de manera individual y como equipo. Según las últimas declaraciones de Osiris, Yair compite como el mejor atleta de guardianes, pues considera que es un atleta de grandes capacidades, a pesar de que no obtuvo el resultado deseado y eso terminó beneficiándolos. Hablando estratégicamente, no le conviene porque entonces ya no genera puntos, ya no le da puntos a su equipo y puede estar en riesgo. A nosotros nos conviene, pero ellos no saben de estrategia, asegura el practicante de parkour. A pocos días del primer domingo de eliminación, guardianes tendrán que replantear su estrategia y conectar a todos sus miembros, para no ser superados de nueva cuenta por sus rivales. No olviden activar las notificaciones para cada vez que suba un video te llegue la notificación y suscríbete a Express Noticias, tu canal.